Hola a todos, soy Daniel Sánchez. Trabajo como Scrum Master en Fujitsu y en este vídeo vamos a hablar de un ejemplo de transparencia en Scrum. Os he preparado un ejemplo real de Definition of Dawn porque más adelante veremos en otro vídeo unas definiciones teóricas de qué consiste esto de Definition of Dawn con más detalles. A grosso modo os diré que el Definition of Dawn es un acuerdo que el equipo de desarrollo lleva a cabo para establecer unos criterios donde una historia de usuario se considera como Dawn, como hecha. Entonces esto es algo que tiene que definir el equipo de desarrollo y os voy a enseñar un caso real que hemos llevado a cabo en mi empresa. Las pautas más significativas aquí, no hace falta que las lea todas, simplemente voy a leer que el código debe de ser, debe de cumplir un mínimo del code coverage, que la calidad del código debe de cumplir un mínimo del 80% o más. Esto significa que hay que pasar unos test unitarios sobre el código y el código esté evidentemente completo, sin errores, que compile, que funcione, que se haya hecho un refactoring, es decir, que el código que se haya empleado sea un código limpio, que se haya pasado el testing de end-to-end, que se haya pasado el test manual, el test automático, si se ha desplegado sobre un pipeline que esté la Google en verde y que cuando la historia de usuario pasa al estado de Dawn, significa también que ha sido sign off. Esto significa que lo ha firmado, que lo ha aprobado, un business analyst o un product owner. El código ha sido revisado. Esto significa que cuando el desarrollador ha terminado su desarrollo y ha hecho una public web, otra persona, nosotros tenemos en nuestro caso particular, que el código que desarrolla un desarrollador es revisado por otros dos desarrolladores distintos a los que han desarrollado el código. Y de esta forma nos garantizamos que hay una segunda opinión. Esto no es para supervisar el trabajo. Esto es para ver que el código pasa unos mínimos de calidad. Y un chequeo en SonarCube, que al fin y al cabo es un chivato que nos dice si se cumple este 80% que mencionaba antes, que no se haya metido ningún code smell, que no haya ningún fallo crítico mayor. Y, en definitiva, esto es un ejemplo de definition of dawn. Os quería también traer un poco de definition of ready, que es cuando una historia de usuario está lista para empezar a trabajar. También entraremos en un vídeo, tendremos un vídeo más a fondo de este tema. En definitiva, resumidamente, es que las historias deben de ser independientes lo máximo posible, que deben de ser negociables, es decir, que esté abierta la negociación. Por ejemplo, esta forma de, como está explicado en la descripción, me da pie a, vamos a hacerlo así. Bueno, no, vamos a hacerlo de esta forma. Eso significa negociación. Que esté un poco abierta a valoración. Valuable es que se pueda ver qué prioridad tiene dentro de las que existen. Vamos a ver si esta es más prioritaria, si es menos prioritaria, en acorde con la necesidad de negocio. Recuerdo que las prioridades las establece el Product Owner en el backlog. Estimable. Estimable significa que se pueda estimar en un esfuerzo, que el equipo, después de leer la descripción, entenderla, vea qué grado de dificultad tiene y en cuanto, cómo la valora, ¿no? Qué tamaño tiene. Si ya, como decíamos en algún vídeo, o ya veréis, no sé si esto está, lo vais a ver antes o después. Si la vamos a estimar en punto o la vamos a estimar en talla. Que se pueda estimar, básicamente. Que sea pequeña. Esto también es otra de las cosas muy importantes. Que todas las historias de usuario intenta siempre convertirlo en lo más pequeño posible. Acordaros de un árbol, pues siempre si empezáis a escarbar, escarbar en la historia de usuario, os encontraréis que se puede reducir, reducir, reducir y crear todas las máximas posibles. Es preferible tener cinco historias de un punto que una historia de cinco puntos. ¿Por qué? Porque siempre y cuando las historias sean, cumplan lo que hemos visto antes de Definition of Done. Es más fácil terminar cuatro y una a lo mejor en un momento dado se puede dejar para otro sprint, se eliminan dependencias, ya iremos viendo. Test table. Test table significa que se pueda probar, que se puedan hacer los tests. Test. ¿Y qué más? El product backlog debe de ser siempre transparente. Así que esto era un ejemplo. Antes de cerrar, os quería también enseñar un ejemplo de transparencia que es un un workflow de trabajo que tenemos muy interesante. Le voy a dar un poco de zoom aquí. Un ciclo de vida del trabajo para que quizá... Esto es una cosa que elaboró el equipo. Es una cosa que para ellos es muy útil y quizá os venga de ayuda o sirva de sugerencia, ejemplo, para que vosotros también lo llevéis a la práctica. Os voy a enseñar el ciclo de vida así completo rápidamente. Desde que una historia de usuario está en el estado de ready for sprint, cuando el equipo se la asigna, la pasa a in progress. Es decir, que empieza a trabajar en ella. Se hace un pool de develop y se crea una new feature para el trabajo con el nuevo ticket. Se le pone un nombre. Nosotros en nuestro caso tenemos esta nomenclatura. Cada uno tendrá, según su empresa, la suya. Se hace un call me and push everyday. Esto significa que cada día hay que subir el código que has hecho porque si no, tu ordenador personal puede pasarle mil cosas y puedes perder el código que tengas ahí. ¿Que está el desarrollo hecho? No. Pues volvemos otra vez arriba y empezamos aquí este ciclo. ¿Que está el desarrollo hecho? Sí. Pues pasamos aquí. Hay que hacer los test unitarios, lanzarlos y ver qué pasa. Si fallan, pues arreglar los test unitarios que fallen. Bien. Y se lanzan de nuevo. ¿Que van bien? Pues pasamos al siguiente. Desarrollar los test unitarios para cubrir el nuevo desarrollo. ¿Existen test y los test pasan? Sí. No. ¿Que no? Pues se hace otra vez. Que sí. Con mi and push de los new test. Lanzamos el sonar. ¿Que pasan los quality gates? Que son lo que vimos antes del definition of DOM. En este caso, ahí podéis ver que tiene el 80%. El check style o WASP o WASP y find bugs son otros diferentes que, bueno, no voy a comentar ahora. ¿Que no los pasa? Pues los arregláis. ¿Que sí? Pues tiráis para adelante. ¿Está el desarrollo sincronizado con develop? Develop es el entorno de desarrollo. ¿Que no está sincronizado? Pues hay que hacer una pull de desarrollo, mergearla en tu rama y luego otra vez intenta sincronizar. ¿Que sí? Pues se lanzan los test unitarios. ¿Que no? Se arreglan los test unitarios. Seguimos. Esto es una de las normas que, una de las cosas que ha establecido el equipo. Que todos añadan una screenshot con una prueba de que se ha pasado, de que cumplen los quality gates. Que tiene el sonar pasado con 5 de smell y con el 80%. La pull request con los screenshots. Se mueve el ticket a la columna de InconReview. InconReview es dentro de nuestra pizarra una de las columnas que especifica que el trabajo está siendo revisado. El código está siendo revisado. ¿Que la pull request ha sido aprobada? Bueno, ¿que no ha sido aprobada? Pues habrá que ver qué comentarios han dejado la pull request y otra vez repetí todo el ciclo. ¿Que sea aprobado? Pues se mueve el ticket a la siguiente columna del panel de Scrumbone, que es Ready for Test. Aquí se añadiría el Postman Collection para que los testers puedan grabar la demo. Esto es una cosa también interna. Tenemos un video planning para organizarnos de cara a la Spring Review. ¿Qué trozo de video va a grabar cada miembro del equipo? Si la vamos a hacer con demo grabar. Y finalmente se escribe una página en Confluence si el desarrollo lo necesita. Esto también es algo particular que da un poco de soporte a si se ha desarrollado algo muy complejo y después se quiere compartir conocimiento en un futuro con alguien que lo necesite. Pues creamos una página de Confluence y así compartimos el conocimiento. Hasta aquí este video de Scrum. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo, haz clic sobre el botón y podrás acceder al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!